Cordial bienvenida a la firma del convenio marco de colaboración... El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Coahuila firmaron un convenio marco de colaboración en materia cultural en el Palacio de Bellas Artes. Con este, suman 26 que el CONACUTA firma con entidades federativas. Rafael Tobari de Teresa detalló los rubros de este convenio. En el convenio están planteados los temas del patrimonio cultural, los temas de las culturas populares, el fomento del libro y la lectura, la educación artística, los estímulos a la creatividad, cultura y los medios audiovisuales, los pasos conjuntos que debemos dar para la creación de una agenda digital cultural y todo esto buscando darle una verdadera dimensión social a la cultura, es decir, que los bienes y servicios lleguen al mayor número de personas en nuestro país y en este caso de Coahuila. El acuerdo fue firmado por el titular de CONACUTA y el gobernador de la entidad, Rubén Moreira. En el marco de este acuerdo, fue presentado el segundo encuentro nacional de danza a realizarse en la ciudad de Torreón a finales de abril. Va a estar en los parques, en los museos, en las escuelas. Entonces, para nosotros, señor gobernador, es un privilegio que este segundo encuentro nacional de danza se lleve a cabo en la ciudad de Torreón. Platicaba yo con el coordinador nacional de danza y vemos que la danza es uno de los gestos naturales del ser humano y que está presente en la vida del mexicano siempre. En su primera edición, llevada a cabo en Guadalajara en 2014, el Encuentro Nacional de Danza logró 13.500 asistentes y la presencia de 22 estados y 5 países. Para la segunda edición, el coordinador nacional de danza detalló el programa. El encuentro está formado por una serie de actividades, cada una con una propia curaduría, un propio criterio, que es una muestra nacional de danza, el Congreso de la Red Nacional de Festivales de Danza, el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, INBAGUAM, actividades académicas, un encuentro de centros de formación, las actividades del Día Internacional de Danza, porque coincidimos con el 29 de abril, actividades por el Día del Niño, que coincidimos con el 30 de abril, una serie de actividades invitadas, que son actividades que parten de la sociedad civil y algunas actividades especiales. El segundo encuentro nacional de danza se realizará del 26 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Torreón. Noticias 22, Víctor Gaspar.